Por las margenes del río, de Reynosa hasta Larero Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Primero Dimas de León, generoso Garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los van matando Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande Los mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes En los perritos del norte, siempre ha corrido la sangre Que quedaron a Izequiel, por los años del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza, que niño, ahí en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los bandiones son testigos, que cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los mal decididos A todos se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda En mérito, viste hermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada Con un clavel en la mano En eso pasa Rogelio, en eso pasa Rogelio Él andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía Antes de verte en casa Allá te espero mañana Allá te espero mañana A la vuelta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero la estaba oyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con su pistola en la mano Cuando los tres se encontraron Cuando los tres se encontraron Sus pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Tres balas, dos le pegaron Estos eran dos amigos Que venían de Mapi y mí Que por no venirse de Oquis Robaron buenas de mí Ellos traeban dos caballos Un oscuro y un bodero En lo oscuro En lo oscuro traeban ropa Y en el poder el dinero También traeban maquinaria Con muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vida Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Mermequillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Que robaron Mermequillo Trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñigo Que prendieron a José Mermequillo no me pongo Si se le fue, sería por las oraciones que su madre le rezaba o sería la buena suerte que a José no le tocaba. Salieron de madrugada, se oye el cantar de los rayos, iban a hacer dos jornadas a lomo de sus caballos. El baile se celebraba en el rancho del Pintayo. Su padre les dio un consejo, cuando a partir se aprestaban, cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trabajo a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz. Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir. Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron. La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron. Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Fueron muchos los rivales, que por rencores surgieron, rondando tras los cacales, abrieron todos el fuego. Así matan los cobardes, cuando los sacos el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Entre los cobardes, queridos, que los tragos calman penas. Mientras que la muerte llega, hay que sacarle paena. Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo, vengo. No vengo a pedir favores, ni de gorra. Me mantengo, lo que les diga borracho. Bueno, y sano, lo sostengo. Un imperil sentimiento, me agobia y más me condena. Porque el engrata que quiero, me ha traicionado a la buena. Que se me sirva cerveza, para calmar esta pena. Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena. El ruido que ellos se cargan, es pura plata que suena. Donde la tierra bendita, la de la virgen morena. Y no se agüiten mis cuatres, que la cuchara es de acero. Hay que gozar de placeres, aunque el mundo es traicionero. Que vivan los albañiles, que saben rolar dinero. Salieron de San Isidro, procedentes de Ticuana. Traían la llanta del carro, repleta de hierba mala. Era de Emilio Varela, y Tamella la Tejana. Al pasar por San Clemente, los paro en la inmigración. Le pide sus documentos, le dice de dónde son. Ella era de San Antonio, un hembra de corazón. Cuando una hembra quiere a un hombre, por él puede dar la vida. La traición y el contrabando, dos cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, acá en el bus le pasaron. En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron. Ahí entregaron la hierba, al instante les pagaron. Emilio dice a Camelia, hoy te doy por despedida. Con la parte que te toca, ya puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco, con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban. La policía solo halló una pistola tirada. De dinero y de Camelia, nunca más se supo nada. 25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera. Yo tuve que soportarlos, por mi maldita pobreza. Pero hoy doy gracias al cielo. Ya terminó mi sentencia. En el penal de La Loma, por amor me he procesado. Por amar con toda el alma, la hija de un rico haciendado. Por ser un simple plebeyo. Se la llevó de mi lado. La cárcel por vida me dieron, entregué un mal funcionario. Un día me notificaron, ahí te he buscado licenciado. Recoge tus pertenencias. Tu sentencia ha terminado. El licenciado me dice, mi madre te está esperando. Yo soy de los doce hijos, y aquel amor tan sagrado. Ya se murió el hombre rico. Que la parto de su lado. Adiós penal de La Loma, ya me voy, ya me despido. Hoy tengo esposa y un hijo, que más le pido a la vida. Adiós penal de La Loma, del Aredo Tamaulipas. Dicen que venían del sur, en un carro colorado. Que traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón, que nos había denunciado. Me habían pasado la aduana, esa que está por el paso. Pero en las cruces los rinches, nos estaban esperando. Eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, y ese aliento les gritaba. Que detuvieran el carro, para que lo registraran. Y que no se resistieran, porque si no los mataban. Ruge un M-16, cuando iba rasgando el aire. El carro de una patrulla, se vio volar por los aires. Así empezó aquel combate, donde fue la gran masacre. Es ese aliento pintada, eso tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Cherifes, porque yo no sé cantar. Solo las cruces quedaron, de los siete que murieron. Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con vino al invierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar. Y hasta por ahí oyen voces, que procedían de esparrar. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. El día siete de agosto, estaba muy desesperado. Que nos sacaran del paso, para que han sus mancornados. Nos sacaron de la corte, a las once de la noche. Nos llevaron para el tipo, nos montaron en un coche. Y mi madre me esperaba, ni siquiera mi mujer. Adiós todos mis amigos, cuando los volveré a ver. Ahí viene silbando el tren, que a repicar la campana. Le pregunto a Mr. Hill, que si vamos a Luciana. Mr. Hill, con su risita, me contesta, no señor. Pasaremos de Luciana, del hechito al Irembo. Espera de San Lorenzo, como a las once del día. Divisamos los lumbrales de la penitenciaría. Unos vienen con un año, otros con un año un día. Otros con dieciocho meses, a la penitenciaría. Qué bonito el contrabando, se gana mucho dinero. Pero lo que más me puede, las penas de un prisionero. Ay, te mando mamacita, un suspiro y un abrazo. Papi dan fin las mañanas, del contrabando del paso. No, 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 no. Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley. Porque andamos ilegales, y no sabemos inglés. La migra cerca a sacarnos, y nosotros a volver. Unos entran por Laredo, por Mexicale y San Luis. Por Tijuana y Ciudad Juárez, y por Nogales también. Por Reinos hay piedras negras, cuantos entramos al mes. El problema de nosotros, fácil se puede arreglar. Que nos den a una gringuita, para poder emigrar. En cuanto nos den la mica, la mandamos a volar. Si se acabara el mojado, ¿de quién podrán depender? Quienes piscarán tomate, lechuga y el betabel. El himonúa y toronca, todos echarán a perder. Y los salones de baile, todos los van a cerrar. Pues si sacan al mojado, todos van a fracasar. Y a las que viven del huelguer, ¿quién las irá a consolar? El problema de nosotros, fácil se puede arreglar. Que nos den a una gringuita, para poder emigrar. En cuanto nos den la mica, la mandamos a volar. El problema de nosotros, fácil se puede arreglar. María de los Ángeles María de los Ángeles bella, más hermosa que una estrella, yo te adoro con ardiente frenesí. María de los Ángeles bella, yo te adoro con ardiente frenesí. María de los Ángeles bella, más hermosa que una estrella, yo te adoro con ardiente frenesí. Te traigo en mi pensamiento lo que olvido de un momento desde que te conocí. María de los Ángeles bella, y yo te adoro con ardiente frenesí. María de los Ángeles bella, más hermosa que una estrella, pero no te adoro con ardiente frenesí. María de los Ángeles bella, más hermosa que una estrella, más hermosa que una estrella, más hermosa que una estrella, más hermosa que una estrella. María de los Ángeles bella, más hermosa que una estrella, más hermosa que una estrella, más hermosa que una estrella, más hermosa que una estrella. María de los Ángeles bella, más hermosa que una estrella, 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 más hermosa que Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar tus curvas de bajada Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser collar de pelastinas para estar cerquita de tu pecho Quiero ser pibre para tus labios y de ahí cuidar de mis derechos Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser el ritmo de tus detalles para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser el dinero, mero dueño y poder cumplirte tus antojos Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar tus curvas de bajada Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Mira Luisa, ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme Que mañana ya voy a ausentarme pero quiero saber tu decisión Ya sé que otro de tuya te trata con confianza que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado dime luego para irme yo de aquí Ante noche te ayer platicando con un tipo vestido a la moda Arreglada ya tienes la moda y ya no tengo ni tiempo que perder Ay Luisa decídete luego, piensa luego, después no te amarguen Que mañana ya será muy tarde si te quieres después de arrepentir Ante noche te ayer platicando con un tipo vestido a la moda Y arreglada ya tienes la moda y ya no tengo ni tiempo que perder Ay Luisa decídete luego, piensa luego y después no te amarguen Que mañana ya será muy tarde si te quieres después de arrepentir Te dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron Que la madre que estaba bajar laم y luego te apoye el dinero de los hombres que perdonan Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado Seguro no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no la olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder El polvo de esos caminos De esos caminos que anduve De por recuerdos, querido Unos amores que tuve Hoy que regreso por ella Me ha traicionado Me ha traicionado el destino Solo en el alma Solo en el alma me queda El polvo de esos caminos Ya vine a cumplir Ya vine a cumplir Ya vine a cumplir Cuando me vayas Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor Porque mi amor fue muy cierto Y el otro Y el otro te está engañando 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 En este mundo yo creo a nadie sobre No hace falta que me sepa querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre No desdichado por una mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz Adiós Estrella Lucero Brillante Adiós Estrella Lucero Brillante No le des besos como antes a mí Cuando acaricias a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Ande en busca De una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro del alma, dolor y grato Si me dieras tu retrato, ay nunca, nunca Yo te dejaré de amar Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena sale y me dice Con su voz, guitarra y sueña Tenga paciencia Corazón ya voy para allá Allá te espero En aquel loquito de agua como hay la una O las dos de la mañana lo que te encargo Que no lleves a tu hermana porque tenemos Asuntitos que arregla Yo ya no quiero El amor de las casadas porque las casadas Tienen dos y tres cariños yo lo que quiero La amistad de mis amigos que yo acarició Es tan libre como yo Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Mira si hombre Yo no pago con traición ¿A dónde hacía yo? Los juramentos y amores que tú me hacías Yo calmaría Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Yo dueña de mi alma Te traigo en mi corazón Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Mira si hombre Mira si hombre Yo no pago con traición Yo no pago con traición Mi sufrimiento Mi sufrimiento Mi sufrimiento Te quiero mucho Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueña de mi alma Te entrego mi corazón Dispense usted señorita Dispense lo que le digo Si yo le trato de amores Es por casarme contigo Señor no puedo Dar mis amores Soy virgencita Llegó las flores Soy virgencita Llegó las flores Y entre las flores Me encontrarás En una mesa te puse Un ramillete de flores María no seas tan ingrata Regálame tus amores Regálame tus amores Regálame tus amores En una mesa te puse Un ramillete de flores María no seas tan ingrata Regálame tus amores Señor no puedo Dar mis amores Soy virgencita Llegó las flores Soy virgencita Llegó las flores Que entre las flores Me encontrarás El defecto que yo tengo Es querer a las mujeres Esta canción que yo canto Se llama Al cabo no puedes El defecto que yo tengo Es querer a las mujeres Esta canción que yo canto Se llama Al cabo no puedes Señor no puedo Dar mis amores Soy virgencita Llegó las flores Soy virgencita Llegó las flores Y entre las flores Me encontrarás Delgadita es la mujer La dueña De mis amores Siempre que vengo de verla Se terminan mis temores Ella dice que me quiere Y que mía Tiene que ser Que nadie se entretiene Alma mía De mi querer Las mañanas y las noches Yo me las paso Pensando Ay santo niño De Atocha Por favor Hazme el milagro El amor de mi delgada No se compra Ni se vende Yo no lo cambio Por nada Porque ella Si me comprende Delgadita Yo te espero Al final De ese camino Para que veas Que si te quiero Ya conseguí Los padrinos Las mañanas y las noches Yo me las paso Pensando Ay santo niño De Atocha Por favor Hazme el milagro No lo cambio No lo cambio Si me buscó